Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Ayer Playon me envió una caja de forma inesperada con esto que tenéis aquí. Y voy a aprovechar para enseñaros de paso la Famitsu de Final Fantasy XVI que me llegó esta misma semana. Vais a tener un vídeo que es un unboxing del press kit bastante limitado para territorio occidental de Final Fantasy XVI. Vais a flipar con lo que hay aquí dentro. Y también que incluye esta revista Famitsu de 68 páginas dedicadas al juego. Y además os voy a enseñar algo que no os enseña por aquí por el canal, aunque sí lo enseño en Twitch. Que fue lo que me traje del evento de Madrid, que son unas cartas firmadas y alguna cosita más que tengo por aquí. Y press kit aquí de Crash Score que igual algún día os enseño. Todo esto lo vais a ver en el vídeo de hoy, así que estad pendientes porque hay mucho que comentar. Y vamos a comenzar yo creo que por lo que más os llama la atención que es esta cajita de por aquí. Press kit, Final Fantasy XVI, lenguaje inglés y Playstation 5. Y aquí tenemos lo que hay dentro de la caja que es una steelbook de Clive. Información del juego y lo más importante de todo, dentro de la caja hay otra caja con el símbolo del Fénix. Y vamos a ver qué es esto. Pues aquí tenemos como digo la cajita, bastante guay. Ves que tiene el 16 como sobreimpreso en el dibujo, bastante chulo. No sé si verá con el reflejo pero se ve bastante guay la verdad. Tenemos a el señor Ifrit y por atrás, oye, poquita broma eh, súper chula. Y la verdadera estrella de esto es esta pedazo de caja que es una chulada. Esto como veis es una tela, una tela que se puede separar de la cajita de madera eh, ojito. Vamos a ver qué tal está y lo que tiene dentro. Ahí se ve algo, vamos a ver lo que es. He quitado ya la cinta, vale, y debajo se descubre ni más ni menos que el emblema de Ifrit. Qué absoluta barbaridad, es porque se vea correctamente, mirad qué jodida locura. Y fate will fall, en fin, vaya jodida pasada de press kit, la verdad. Las cosas como son, bastante, bastante increíble. Y dentro, vamos a ver qué encontramos. Si esto puede abrirse, ahí está. Vamos a ver. Madre, madre, madre del amor, hermoso, esto. Poco, por favor, qué es esta locura. Madre de Dios. Vale, aquí hay un montón de cosas. Aquí hay un montón de cosas, unos cordeles, es como un cofre, evidentemente. Vale. Esto es como un artwork, entiendo. Ah, vale, es el póster clásico de Clive, o sea, la ilustración clásica, el artwork, pero a modo de tela. Vale, bastante chulo, la verdad. Va con un efecto como de papel quemado, de pergamino, muy chulo. No lo voy a abrir, porque esto se me estropea seguro, soy un manazo para estas cosas. Pero, ojito, debajo tenemos, vale, Final Fantasy XVI. Entiendo que esto puede levantarse. Ahí está. Y dentro, coño, ¿esto qué es? Vale, cositas. Una taza, lo estoy viendo ahí. Una taza. El juego. Bueno, el juego es importante. Evidentemente, sin el juego no se puede jugar. Juegazo, por cierto. Tenéis review en el canal, además de un montón de vídeos sobre el publicados. Ahí está. Fate is creating in fire. Ahí está. Juego muy, muy, pero que mucho. Lo voy dejando por aquí, ¿vale? Luego ya os enseño todo junto. Pero, eh, foco, por favor. Eh, eh. Ahí está. Madre mía, qué de cosas. Madre mía, qué de cosas. Aquí tenemos una libretita. Una libretita que pone Final Fantasy XVI. Bueno, que va a poner. También tengo unas cosas bastante guapa, como de cuero, como antigua. Bastante, bastante chula, la verdad. Esto sí que quiero abrirlo, eh. Esto sí que lo quiero abrir y quiero ver qué tal está y si no se estropea demasiado al abrirlo. Porque es que tengo, esto sí que tengo cierta curiosidad por ver un poquito qué es lo que lleva. A ver. Abremos esto tranquilamente. A ver. Wow. Vale, vale. Fate with Fall. Ahí está. Y aquí vienen. Ah, vale. Es como un cuaderno para apuntar cositas al estilo tradicional, al estilo vintage. Dash. Nada pero que nada mal. Bastante chulo, la verdad. Bastante, bastante resultón. Pero sobre todo me encanta el logotipo aquí, en el lateral. Bastante, bastante tocho, la verdad. Y, además, tenemos, como digo, una taza bastante gigantesca. Ah, espera, hay algo más. Hay algo más que pone aquí. Good tank, vale. Información aquí. A ver, foco. Ahí estaría. Oh, qué bonita ilustración. Me encanta esta ilustración. De hecho, es una de las que tengo firmadas por el equipo del juego. Por Yoshida y el director, el guionista, mejor dicho. Que estuvo en Madrid el 4 de mayo, si no recuerdo mal. Y, de hecho, la tengo por aquí. Vais a ver ahora mismito. Ahí está. La ilustración. Ahí está, firmada por él. Y en versión vintage. Ojo al efecto, que queda chulo. En verdad queda bastante chulo el efecto. De la carta y el tapiz. Estas cartas, por cierto, para los que no lo sepáis, son de esta baraja de aquí. Que es una baraja que daban al comprar las camisetas de Final Fantasy en uniclo. Vienen un montón de cartas de un montón de juegos. Y había dos de Final Fantasy XVI. Una es esta. Y otra es esta, que es el artwork clásico de Clive. Ambas firmadas. Pero bueno, volvamos al press kit. A ver qué es esta taza de aquí. Porque, madre del amor hermoso. Qué absoluta barbaridad. Muy guapa, en verdad. Muy, muy guapa. Y aquí debajo pone Square Enix. Ni más, ni menos. Además, la interna caja mola bastante. Es madera buena. Y una vez visto el press kit. Que es espectacular. Las cosas como son. Toca enseñaros la revista Famitsu. Pero esta no. Sino esta que tengo por aquí. Porque me he comprado un par de ellas. Básicamente porque tienen un montón de posters. Y quiero usar alguna para decorar. Por cierto, curiosidad. En Francia han publicado dos revistas del juego. O con revistas del juego. En este caso, la revista Total Jux Video. En la que tenemos a Clive. Tenemos a Lilith de Diablo. Y tenemos a Zelda. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Ya lo sabéis que se llama Zelda. El personaje principal. Y tenemos además a Barnabas. En Jux Video Magazine. Ilustración bastante guapa, la verdad. Las cosas como son. Y mola bastante. Pero vamos a ver la Famitsu. Que es la que nos llama la atención. Y la que tiene dentro un montón de cosas francamente chulas. Como por ejemplo esto de aquí. Fijaos en esto, ¿vale? Vamos a abrirlo directamente. Y ya de por sí está bastante bien. Pero que os digo. Si esto dentro tiene las ilustraciones de todos los icons. Tenemos a Dion con Bahamut. Tenemos a Hugo con Titán. Tenemos a Jill con Shiva. Clive con Ifrit. Y extendemos un poquito más. Tenemos a Joshua con Fénix. Tenemos a Cid. Mejor para hacer el juego con diferencia. Con el señor Lamu. Benedicta con Garuda. Y Barnabas con el señor Odin. Pero es que además. Esto evidentemente es una ilustración. Bastante guapa. La verdad por aquí. Y por el lado contrario. Esto. Por aquí. Es la razón por la cual me he comprado dos. Porque esto quiero embarcarlo. Me parece la absoluta hostia. La revista por cierto se puede conseguir en Amazon. No sé si fueron unos 19 euros. O algo así las dos juntas con el envío. Más aduanas. Y bueno. La revista tiene un montón de páginas dedicadas al juego. En total 60 y pico. Tampoco voy a hacer mucho más hincapié en ello. Porque está todo en japonés. Pero bueno. Hay un montón de info del juego. Capturas. Etcétera. Etcétera. No voy a enseñar mucho más. Por si hubiera algún spoiler. Pero lo que más me ha molado es esto de aquí. Que son unas ilustraciones bastante guapas. Y las quiero tener embarcadas de alguna forma. Así que gente. Esto básicamente es el vídeo de el press kit. Ahí está. De Final Fantasy 16. Muchas gracias a Playon y a Square Enix por enviármelo. Me ha parecido la hostia. No me lo esperaba además. Así que ha sido una grandísima sorpresa. Y poco más que decir. Dejadme comentaros si os ha gustado el press kit. Si os ha gustado el interior de la revista Famitsu. Y poquito más de momento por aquí en este vídeo. Nos vemos muy pronto con más. Dadle el like si queréis más vídeos de este tipo. Más unboxings. De joyitas de mi colección o lo que sea. Y nos vemos muy pronto con más. Cuídense.